Guau Hola, soy Jonah, soy Ecuador, soy Benesum y James y yo he llegado a la tarde de Tishakhodashim y yo he llegado a Ulpan a Tishakhodashim Cuando llegué a Israel sabía que lo que necesitaba era aprender a leer y escribir pero entré a Ulpan y encontré un lugar mucho más abierto a conocer gente conocer lugares diferentes en la ciudad, gente interesante y aprender de la cultura de una manera mucho más llena que solo a través del hebreo ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Como el bosque? Creo que es un bosque ¿Como el bosque? ¿Como el bosque? ¿Como el bosque? No, pero el bosque. ¿Como el bosque? Yo creo que es muy especial en la vida de cómo se forman los labios Yo creo que es un bosque Yo creo que es un bosque ¿Como el bosque? ¿Como el bosque? Lo que me gustó mucho era para aprender con una cifra que era posible como aprender a ser un bosque en la vida era un lugar donde aprendí la estructura y la gramática y la gramática y la peoría y la vocab pero también había un lugar donde me hacía que me hacía en la vida y era un bosque y es un bosque y es un bosque y es un bosque